Bueno, 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 vamos a jugar a Super Mario World, Super Mario Advance 2, no sé por qué está en ese orden el nombre, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! No quiero saber nada con lo bueno ¡Meeeeeeh shuuuut! ¡Ah! Ahí va Bueno, acá me conviene cambiar los personajes simplemente porque algo que tiene bueno este juego es que podes cambiar el personaje y el personaje tiene... ¡Ah no! Ok, me equivoqué Me confundí con el Super Mario 2-4 en la nivel de Reder El que... Cada personaje tiene sus propios poderes entonces podes hacer estrategia de ellos En el Super Mario 3 también, eso está bueno ¡Aran! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ah, este no me acuerdo dónde están las monedas de Josh ¡Ups! ¿Será Select como el...? No L No hay ninguna otra moneda Yo me acuerdo también Ahora sí estamos en la mitad de congel ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que eso depende de las monedas pero del resto no sé Ahí agarró las tres La costumbre del Super Mario Maker ¡Ah! ¡Fuckin me va! ¡Buah! Toma lado que esté en el Z ¡Ah mío! 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 ¡Ah! 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 ¡Ey! Acá está en esta zona! Creo que tiene una manera de Yoshi por acá pero no estoy seguro está hace nada esto de... creo Para mí había una moneda de sushi al principio, pero supongo que no. No, 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 no. Acá había una moneda de sushi, ¿bato? Ahí está. Buah. Invencibilidad a quien te conoce, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No! What the f- ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!